CREED EN SUS PROFETAS Miércoles 17 de noviembre 2021 Tito 3 La conducta cristiana Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y esto, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel es esta palabra. Conclusión Acerca de estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son vanos. Después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando yo envíe a ti a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, pues allí he decidido pasar el invierno. Encamina a Cenas, maestro de la ley, y a Polos, para que no les falte nada. Y aprendan los nuestros a dedicarse a las buenas obras, para los casos de necesidad, con el fin de que no sean sin fruto. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. El verdadero reavivamiento. Capítulo 1. Llamado al reavivamiento. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios, o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo, si sus miembros con corazón sumiso y contrito confiesan sus pecados, se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas. Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento, nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder, a fin de que la gente no esté preparada para resistir en el día del Señor. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial. Para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. ¡Cuán preciosos! ¡Cuán importantes son estos solemnes momentos! Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente, hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. ¿Se requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo, en el santuario de lo alto, está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!